Por el camino del olvido El recorrido de una vida tragado de estanques El agua sabe y perfumada me invita a parar Porque parar, 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 eso no está en mis planes Parar, 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 eso es para bacanes Que dejan el tiempo pasar Pasar, 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 pasaron las modas Pasar, 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 pasan las carrosas Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero quedar No quiero quedar Por el camino de los grises se va a ningún lado Si ya no quedan más colores habrá que inventarlos Por el camino de tus piernas me quedo vagando Perdido sigo navegando No quiero parar Porque parar, 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 eso no está en mis planes Parar, 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 eso es para bacanes Que dejan el tiempo pasar Pasar, 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 pasan las carrosas Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero quedar Quiero quedar Quiero quedar Quiero quedar Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero quedar Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero